Representaría el que Estados Unidos no mantenga a Donald Trump en la Casa Blanca. Nuestro presidente es un hombre de familia, un amigo y más importante, nuestro comandante en jefe electo. Él pone a los americanos primero que tengan en mente que el otro hombre buscando la presidencia está preocupado realmente por el poder. Y otro que obviamente no se quedó corto en hacer halagos al primer manatario fue su hijo, Donald Trump Jr. Hace algunos meses estábamos viendo el sueño americano hacerse realidad para más de nuestros ciudadanos. La expansión económica más grande de la historia reciente, la tasa de desempleo más baja en casi 50 años, las tasas de desempleo más bajas para afroamericanos, hispanos y mujeres en la historia de Estados Unidos. Y luego cortesía del Partido Comunista Chino, el virus atacó. El presidente toma acción rápida y canceló los viajes desde China. Eso fue lo que comentó Donald Trump Jr. Continúa diciendo que los ataques de Biden y sus aliados no tienen fundamento y que ellos ponen el estar políticamente correctos antes que la seguridad de los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver...